hola amigos como estáis espero que estéis muy bien hoy vamos a hacer un velón de protección tanto para casa como para los negocios vamos a coger yo en este caso he cogido una vela lila porque porque también aclara los pensamientos y las ideas así también la cabeza nos va a ir bien en este caso yo voy a coger aceite de oliva voy a coger aceite de oliva podéis coger aceite de eucalipto aceite de laurel pero yo le voy a poner en este caso aceite de oliva oliva virgen oliva aceite de oliva bien ungido así lo cogemos si no tenéis vela lila vela blanca la tenemos así ahora le vamos a echar que lo vamos a dejar aquí ya lo veréis cáscara de huevo cáscara de huevo lo ponemos así cáscara de huevo le vamos a poner también ya veréis tomillo romero romero muy importante el romero súper importante y siempre canela porque aparte atraemos bueno canela ahora cogemos la vela y vamos a poner bien de material así a mí me gusta llenarla bien de material esto es protección para el negocio yo estas las prefiero para el negocio que para la casa para la casa y con cáscara de huevo lo veis también le podéis poner cáscara de ajo veis cómo queda incluso por arriba ahora os lo enseño queda así preciosa hay por algunos lados que se queda más que otro pero lo importante es que le pongáis lo máximo posible así todo lo que podáis en las partes que se va a pegar más que en otras no pasa nada así es bien todo lo que podáis y aunque se caiga ya da igual lo dejáis así esto es un trocito de servilleta de antes veis así quedaría una vela de protección con cáscara de huevo romero también le podéis poner incluso laurel trocitos de laurel pero así ya es suficiente para coger y tenerla para limpieza del negocio para los negocios va muy bien la ponéis sobre todo en papel de aluminio y la hacéis así levantáis el borde porque se va a esparcir estas velas tienen que ir en cazuelita normalmente en cazuelita pero si la dejáis en el papel de aluminio hacerle el bordecito este porque va a echar la cera así al menos no se saldrá ya para que veáis yo la voy a encender ya que la voy a dejar aquí limpiando el cuartito se va a quedar limpiando el cuartito porque voy a empezar con los rituales hoy de dominio que tengo unos cuantos y ayer hice muchos rituales aquí por luna llena vamos a empezar limpiando para que veáis pero es una maravilla luego haré otro ritual también para limpieza energética es perfecto es sencillo mirar que bonito queda es muy sencillito queda bonito